Hola, bienvenidos a Noticio 1 de hoy, 19 de agosto del 2016. Hoy en la sección Mundo, la ONU trabaja en elaboración de una nueva serie de medidas para responder al inicio del voto de cólera en Haití. Anunció ayer el portavoz del organismo mundial, Farhan Hak. Por otro lado, el secretario general de la ONU subrayó este viernes que 130 millones de personas precisan de asistencia humanitaria para subsistirlo. Por otro lado, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados está cada vez más alarmada por la situación de desarrollo en Nigeria, donde el avance militar del gobierno en colaboración con la multinacional Fuerza de Tarea Conjunta contra Boko Haram en las últimas semanas ha expuesto niveles catastróficos de sufrimiento entre población de la zona. Entre otras noticias, dos expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos urgieron al gobierno de Filipinas poner fin a la actual ola de ejecuciones extrajudiciales y asesinatos que se llevan a cabo en el país asiático bajo una campaña de lucha contra el crimen y el narcotráfico. No olvides de seguir nuestras próximas cápsulas de noticino. Visítanos en redes sociales como arroba sino México. Muchas gracias, hasta la próxima.